Ya estaba hoy en la cama, saliendo de una resaca Ya estaba hoy en la cama, saliendo de una resaca Y pasé por Iteré, vi la negra con Maraca Y pasé por Iteré, vi la negra con Maraca Dale Maraca, dale Maraca, dale Maraca Dale Maraca, dale Maraca, dale Maraca Me sentí como Popeye cuando comí espinaca Me sentí como Popeye cuando comí espinaca Como sopa afrodisiaca, vi la negra con Maraca Como sopa afrodisiaca, vi la negra con Maraca Dale Maraca, dale Maraca, dale Maraca Dale maraca, 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 dale maraca. Racheao, dale y. Tú sabes que a mí me gusta y a ti te gusta. Sí, mi hijo, sí. Dale maraca, 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 dale maraca Dale para ti, dale para acá Pómalo, pómalo Dale para acá, dale para acá Dale para acá Dale para acá, dale para aquí, dale para acá Gracias